Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Enrique IV de Castilla, apodado el impotente. Él, ser el difamado hermano mayor de la reina Isabel la Católica, un hombre que se vería envuelto en una continua espiral de intrigas palaciegas, luchas de poder, conflictos familiares, acusaciones y rumores infundados que dañarían bastante su imagen y su popularidad. Esta biografía es realizada por petición de Marcos Rubio, Brianna Hemmings, Alex Game, Julieta B y Andrea Díaz. Enrique de Trastámara nació el 5 de enero de 1425 en la Casa Palacio Taldavas, en la ciudad de Valladolid, en el reino de Castilla, actualmente en España. Fue hijo del rey Juan II de Castilla y de la primera esposa de éste, la reina María de Aragón. El matrimonio tuvo cuatro hijos en común, siendo Enrique el tercero de sus vástagos. Desde que nació, el príncipe se mostró como niño un tanto débil y enfermizo, posiblemente a causa del parentesco de sus padres, los cuales eran primos hermanos. Además de ser muy posible que sus tres hermanas, Catalina, María y Leonor, falleciesen a edad muy temprana a causa de la endogamia. Enrique sería criado en Alcázar de Madrid, siendo su educación y crianza supervisada por el válido y favorito de su padre, el noble don Álvaro de Luna. El niño tuvo poca relación con sus padres. Estos mantendrán un matrimonio infeliz afectado por las disputas familiares que fueron surgiendo entre las coronas de Castilla y Aragón. Además de que su padre, el rey Juan II, tenía una relación demasiado cercana con su válido, algo que afectaría su vida conyugal, debido a que don Álvaro de Luna ejercería una gran influencia sobre el monarca castellano. Enrique crecería rodeado de jóvenes pertenecientes a la nobleza castellana y que tendrían como misión la de servir al príncipe. Es así como entabla amistad con Juan Pacheco, que será en un principio su camarero mayor. En un intento de suavizar la situación entre los reinos de Castilla y Aragón, su padre deseó comprometer a Enrique con la princesa Blanca de Navarra, que era la hija del infante Juan de Aragón, el cual era para entonces rey consorte de Navarra y se acabaría convirtiendo en el futuro Juan II de Aragón. Este compromiso ya había sido establecido en el año 1436 con la firma de la Concordia de Toledo, pero ante la corta edad de los prometidos aquel enlace tuvo que retrasarse por algún tiempo. El 16 de septiembre de 1440 se celebró la boda entre Enrique y Blanca en la ciudad de Valladolid, en el reino de Castilla. Para entonces él tenía 15 años de edad en el momento de la unión y ella 16. Aquella boda sería muy celebrada y deseada por el pueblo castellano que celebrarían distintos festejos en honor a los recién casados. Pese a ser una unión muy esperada, su matrimonio sería muy infeliz y no llegaría a ser consumado, debido a que Enrique suele evitar la presencia de su esposa y no mostraría el más mínimo interés hacia ella. Enrique será descrito como un joven alto, de buena apariencia, rubio, cabeza grande y tez pálida, aunque también sería visto como un muchacho sin gracia, poco talentoso, reservado y manipulable. El príncipe sentiría un gran interés por la música, la poesía y el canto. Es más, se dice que tiene una bonita y melodiosa voz. También se interesó por los avances médicos de la época y era un gran apasionado de la naturaleza y de los animales, estando siempre rodeado por sus numerosas mascotas y por animales exóticos. Enrique llegaría a ser un hombre muy obsesivo y excéntrico, llegarnos a obsesionar con ciertos asuntos o con sus propias aficiones, además de ser un tanto melancólico, inestable, manipulable y sensible. En el mes de febrero de 1445 falleció su madre, la reina María de Aragón, sin una muerte que la afectaría bastante y le sumió una constante pena. Aquel estado melancólico sería aprovechado por las personas que le rodeaban en la corte castellana, para convencerle de que participase en la guerra civil castellana junto a don Álvaro de Luna, quien se encontraba librando para entonces una serie de enfrentamientos contra los infantes de Aragón, así que el príncipe acabaría enfrentándose contra sus propios tíos maternos. En aquel mismo año se libró la batalla de Olmedo, donde los infantes de Aragón fueron derrotados, así que ante tal victoria, su padre, el rey Juan II de Castilla, le entregó a Enrique algunas ciudades y señorías, entre los que se destaca el reino de Jaén y la villa de Cáceres, mientras que su fiel amigo, Juan de Pacheco, sería recompensado con el marquesado de Villena. En el año 1447, su padre, el rey Juan II de Castilla, se casó en segundas nocias con la reina Isabel de Portugal, llegando a tener con esta dos hijos más, los infantes Alfonso e Isabel. Mientras iban llegando sus medios hermanos al mundo, la figura de don Álvaro de Luna empezaría a caer en desgracia, mientras que el príncipe Enrique empezaba a gozar de una mayor popularidad junto a los nobles que siempre le rodeaban, como es el caso de Juan Pacheco y el hermano de este, Pedro Girón. Ante la infelicidad conyugal de los príncipes de Astorias, el marqués de Villena convenció a Enrique para que repudiase a su esposa blanca y buscase la nulidad matrimonial con la intención de contraer un matrimonio mejor. El príncipe enseguida aseguró que su matrimonio estaba maldito y que él mismo estaba hechizado, ya que era incapaz de mantener relaciones íntimas con su esposa, en cambio aseguraba que mostraba deseo sexual hacia otras mujeres. Tanto Enrique como Blanca estaban deseosos de obtener la nulación matrimonial y acabar así con aquella unión tan infeliz, llegando a asegurar ambos que aquel matrimonio jamás había sido consumado. Es más, su propia esposa le acusó de ser impotente, algo que dañaría la imagen de Enrique, quien no tardó en contratar a una serie de damas y de prostitutas para que declarasen el haber mantenido relaciones sexuales con el príncipe y que éste podía llevar a término el acto. Finalmente, en el mes de mayo de 1453, sería concedida la nulidad matrimonial de la pareja, ante la supuesta impotencia perpetua que padecía el príncipe. Enrique se mozó interesado en casarse con su otra prima, la infanta Juana de Portugal, pero la celebración de este enlace tuvo que retrasarse debido a que su padre, el rey Juan II de Castilla, falleció en el año 1454. Así que Enrique se convirtió en el nuevo rey de Castilla, bajo el nombre de Enrique IV. Tras el fallecimiento de su padre, el nuevo monarca ordenó que su madrastra, la reina Isabel de Portugal y sus medios hermanos, los infantes Alfonso e Isabel, fuesen enviados al castillo de Arevalo, donde vivirían como prisioneros lejos de la corte castellana. El 21 de mayo de 1455, se celebró la boda entre Enrique y la infanta Juana, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, en la ciudad de Córdoba. Para entonces, él tenía 30 años de edad en el momento de la unión, y ella 16. Según se cuenta, la nueva reina se preparó lo mejor posible para su noche de bodas. Ella quería mostrarse como una esposa receptiva y muy atrayente, con la intención de seducir al monarca y consumar rápidamente aquel matrimonio. Enrique no tenía mucha intención de intimar con su esposa y no mostró mucho interés por ello, pese a que Juana era descrita como una jovencita hermosa y seductora. Pero pese a las insinuaciones de su mujer, aquella noche los recién casados tan solo compartieron el lecho para dormir, y a la mañana siguiente el monarca se negó a mostrar la sábana que demostraría si aquella noche hubo o no consumación matrimonial. Tras hebras de su casamiento con la reina Juana, el monarca se centró en los asuntos castellanos, aunque sería un gobernante que estaría demasiado influenciado por sus favoritos, los hermanos Juan Pacheco y Pedro Girón, quienes se encargarían de una buena parte de la gobernación de Castilla. Poco a poco, el rey empezó a incluir nuevos consejeros a su consejo privado, entre ellos a don Beltrán de la Cueva, entablando con éste una amistad muy cercana y especial. Incluso los rumores de la época llegaron a insinuar que ambos mantenían más que una amistad y que eran amantes. Durante sus primeros años de reinado, su gobernación se basaría en establecer rutas comerciales con Inglaterra y Flandes. También intentó mantener la paz con los reinos de Aragón y Portugal, mientras ideaba la conquista del Reino de Granada. Pero esta guerra de desgaste no sería bien aceptada ni por la nobleza ni el pueblo castellano, viéndose obligado a abandonar estas campañas militares en el año 1458. Enrique mostró cierto interés por los problemas sucesorios que empezaron a surgir en el Reino de Navarra, entre el príncipe Carlos de Viana y el padre de éste, el rey Juan II de Aragón, iniciándose así una guerra civil entre padre e hijo. Enrique apoyó a su primo, el príncipe de Viana, que había sido su cuñado, y envió algunas tropas castellanas a invadir el Reino Navarra en favor de dicho príncipe. Pero su participación en la guerra civil de Navarra ocasionó que aumentase la rivalidad que ella mantenía con su tío, el rey Juan II de Aragón, además de enemistarse con Francia, algo que no beneficiaba para nada al Reino de Castilla. En el año 1461 falleció su primo, el príncipe Carlos de Viana, y su exesposa, la princesa Blanca, se convirtió en la nueva reina de Navarra, bajo el nombre de Blanca II. Pese a que ambos habían mantido un matrimonio bastante infeliz, La reina Blanca reconoció a su exesposo como su heredero y su sucesor, posiblemente porque se vería amenazada por su propio padre, el rey Juan II de Aragón, y por su hermana, la futura reina, Leonor I de Navarra. Blanca acabaría siendo encarcelada por orden de su propia familia, y acabaría falleciendo en extrañas circunstancias, siendo muy posible que fuese asesinada por orden de su hermana, Leonor, o por su padre, el rey Juan II de Aragón. Mientras todo esto iba pasando, en el año 1461, su esposa, la reina Juana, anunció que se encontró embarazada, sin una noticia un tanto desconcertante para nobleza castellana, ya que se sabe que los monarcas no solían compartir el mismo lecho, y Enrique solo evita la presencia de su esposa, pasando más tiempo junto a sus favoritos reales, algo que ocasionó que surgiesen rumores y burlas sobre el rey, acusándole de ser homosexual e impotente. Por esta razón, el monarca se dejaba en la corte junto a una serie de damas, que serían sus supuestas amantes, con la intención de acallar todos aquellos rumores y habladurías que existían sobre su vida privada y sexual. Se cree que el rey no llegó a intimar con ninguna de aquellas mujeres, a las cuales paseaba por la corte como si fuesen un trofeo o una muestra de su hombría. Incluso una de ellas, la condesa Yomar de Castro, llegó a asegurar años después que el rey era incapaz de mantener relaciones sexuales normales con una mujer y que no llegaba a terminar el acto. Según se cuenta, los encuentros íntimos entre los monarcas serían escasos, breves y muy fríos, además de que en raras ocasiones el rey lograba culminar el acto. Enrique pronto se cansaría de compartir el lecho con su esposa y buscó la manera de intentar concebir un heredero sin la necesidad de intimar con su mujer, así que escuchó hablar de un médico judío que usaba un extraño método de concepción que había logrado ser exitoso con algunas mujeres. Los monarcas pronto se sometieron a tales métodos que consistiría en que el médico introducía una cánula de oro en las partes índimas de la reina y por ella introducía la semilla del rey. El matrimonio se reuniría en numerosas ocasiones con aquel médico judío para llevar a cabo la concepción y no sería hasta seis años después que la reina anunció su embarazo, naciendo el 28 de febrero de 1462 la única hija que tuvo en común el matrimonio, una niña que se llamó Juana. Enrique se mostró muy feliz con el nacimiento de su hija, aunque pronto se estén en una serie de rumores que decían que aquella princesa no era hija del rey, sino que era hija de su favorito real, Don Beltrán de la Cueva, quien habría sido convencido para intimar con la reina con la intención de concebir así un hijo para el rey. Incluso otros rumores decían que la reina Juana era una mujer libertina que había seducido a Don Beltrán, creándose así un triángulo amoroso con el rey. Aquellos rumores pronto ocasionaron que la princesa Juana fuese apodada como Juana la Beltraneja y que la sospecha de su dudosa paternidad le acompañase de por vida. En un primer momento, Enrique quiere reconocer a su hija Juana como princesa de Asturias y que fuese la heredera del trono castellano, pero aquella decisión no sería bien aceptada, debido a que para entonces parte de la nobleza castellana se mostraba en contra de la influencia que Don Beltrán de la Cueva ejercía sobre el rey y se decía que era el supuesto padre biológico de la princesa Juana según los rumores de la época. Además, Don Beltrán gozaba para entonces de un gran poder dentro de la gobernación del reino de Castilla, al convertirse en el válido del rey. Los antiguos favoritos del monarca, Juan Pacheco y Pedro Girón, pronto iniciaron una serie de intrigas palaciegas para acabar con el poder del válido del rey. También iniciaron una campaña para declarar ilegítima a la princesa Juana la Beltraneja. Fueron tales las acusaciones y el descontento de la nobleza que Enrique IV se vería obligado a expulsar a su favorito y valido Don Beltrán de la Cueva de la Corte. Además de que el propio monarca empezó a dudar sobre su verdadera paternidad, viendo a sus medios hermanos los infantes Alfonso e Isabel como los únicos herederos por derecho propio de la corona castellana. Enrique no solo tuvo que lidiar con aquellas acusaciones e intrigas palaciegas entre su reino, sino que también seguiría manteniendo una serie de enfrentamientos y de rivalidades contra su tío y ex-suegro, el rey Juan II de Aragón. Debido a que el monarca castellano reclamaba sus derechos sucesorios sobre el reino de Navarra, al haber sido reconocido como heredero por su propia ex-exposa, Blanca II de Navarra, antes de que ésta falleciese. Además, Enrique IV había sido elegido como el nuevo gobernante de Cataluña por los rebeldes catalanes durante la guerra civil catalana, pero pronto interfirió la corona francesa en tales cuestiones con la sentencia arbitral de Bayona, donde el rey Luis XI de Francia tenía como supuesta misión la de mediar y poner fin a los conflictos que se estaban librando entre la corona aragonesa y la castellana por los dominios catalanes, pero aquella sentencia se mostraría más en favor del reino de Aragón. Así que Enrique IV aceptaría las condiciones que le imponía la sentencia y acabaría abandonando aquellas luchas por el principio de Cataluña, ya que se dice que el monarca castellano temía llevarle la contraria a Luis XI de Francia y que se iniciasen una serie de conflictos entre la corona castellana y la francesa. Según iban pasando los años, los opositores de Enrique IV irían aumentando, siendo un bando apoyado por poderosos nobles castellanos e incluso por el propio rey Juan II de Aragón. Este bando de opositores sería conocido como la Liga Anti-Enriqueña y en un primer momento se dedicaron a expandir numerosos rumores infundados por todo el reino para dañar la imagen del monarca, asegurando que Enrique IV favorecía más a los musulmanes y a los judíos que a los propios católicos castellanos. Además de decir que don Beltrán de la cueva era el culpable de los elevados impuestos y de las penurias por las que estaban pasando a las clases más bajas. Así que pronto, el pueblo se empezó a levantar contra Enrique IV y exigirían que el monarca fuese derrocado para poner en su lugar a su medio hermano el príncipe Alfonso. Ante tales levantamientos, Enrique temió la ira del pueblo y volvería a confiar en Juan Pacheco, pese a que éste había sido uno de los impulsores de aquellos levantamientos. Aceptando así las exigencias de la liga anti-enriqueña, don el marqués de Villena exigía que el príncipe Alfonso fuese reconocido oficialmente como príncipe de Asturias y que se le fuese concedida su custodia. Además de exigir que Juana la Beltraneja fuese declarada públicamente como hija ilegítima. Enrique acabaría aceptando tales exigencias, aunque también impuso las suyas propias, como por ejemplo que su hija Juana se casase con su medio hermano, el príncipe Alfonso, pero la idea de este casamiento no sería bien aceptado por Juan Pacheco. Tras recuperar al marqués de Villena, su antiguo poder dentro de la corte y el gobierno de Castilla, éste y la liga anti-enriqueña intentaron hacer serios cambios dentro del reino de Castilla, aprovechando la aparente debilidad del monarca, donde se tenía planeado el entregar más poder a la nobleza y al clero, aparte de tomar serias medidas contra los musulmanes y los judíos. Pero Enrique IV pronto se negarían de tales cambios, algo que provocó que Juan Pacheco y la liga anti-enriqueña llevasen a cabo la conocida farsa de Ávila, una especie de ceremonia donde los nobles y los eclesiásticos rebeldes se subieron a un gran tablado, donde Enrique IV era representado con un muñeco de madera con corona. Y allí mismo, ante la atenta mirada del pueblo, se vertieron todo tipo de acusaciones contra la figura del monarca, donde la acusaban de ser homosexual, de apoyar a los musulmanes o de no ser el verdadero padre de Juan Álava el Traneja. Durante la farsa de Ávila no solo se hicieron acusaciones públicas, sino que distintos nobles y eclesiásticos darían varios discursos y derribaron la figura de madera que representaba a rey Enrique IV. Después, el medio hermano de éste, el príncipe Alfonso de tan solo once años de edad, sería subido al tablado y le proclamaron allí mismo como rey de Castilla, una proclamación que provocara una guerra civil entre los partidarios de ambos hermanos. Enrique IV temía realmente que aquella guerra civil fuese a más y que acabase perdiendo la corona castellana, así que intentó negociar con el bando enemigo en vez de apoyar un conflicto entre hermanos. Él intentó traer hasta su bando a los nobles castellanos rebeldes más poderosos, como por ejemplo a Pedro Girón, a quien intentó casar con su medio hermana la princesa Isabel de Castilla para ganarse así su favor, pero Pedro Girón acabaría falleciendo antes de cerrarse aquella boda. El bando de rey conseguiría algunas victorias importantes ante los rebeldes castellanos, pero Enrique IV era considerado como monarca poco luchador y un tanto débil, algo que sería continuamente echado en cara por su propia esposa, la reina Juana de Portugal. Así que tras protagonizar una serie de discusiones conyugales, el rey decidió entregar a su esposa como rehen a la liga anti-enriqueña con el fin de poder recuperar la ciudad de Segovia que había sido tomada por el bando enemigo y era una de las ciudades más importantes y poderosas del reino de Castilla. La reina Juana de Portugal sería encerrada en el castillo de Alaejos en Valladolid y sería constantemente vigilada por la nobleza y por los eclesiásticos rebeldes, pero aquella juzgada le saldría bastante mal a Enrique IV debido a que durante aquel encierro su esposa la reina Juana se enamoró de un noble llamado Pedro de Castilla y Fonseca y se acabaría quedando embarazada de éste. Cuando Enrique IV reclamó el regreso de la reina a la corte castellana Juana de Portugal acabaría huyendo junto a su amante y alumbraría a unos mellizos. El nacimiento de aquellos dos niños fuera del matrimonio avivaron los rumores que decían que Juana la Beltraneja era una hija legítima y muchos verían a Juana de Portugal como una reina adultera. El 5 de julio de 1468 falleció su medio hermano Alfonso de Castilla a causa de la peste aunque algunos aseguran de que el príncipe había sido envenenado. Con aquella inesperada muerte la guerra civil entre hermanos por el trono castellano finalizó y Enrique intentó de no reconocer a su hija Juana como legítima y como la heredera del trono castellano pero esta idea no simpatizaba a la nobleza castellana así que se vería obligado a reconocer a su hermana Isabel como princesa de Asturias y su heredera firmanos así el tratado de los toros de Guisando aunque a cambio Enrique IV tendría el derecho de elegir el mismo al futuro marido de su hermana En un principio el monarca planeó un casamiento entre Isabel y el príncipe Fernando de Aragón pero en medio de aquellas negociaciones matrimoniales acabaría cambiando de idea y decidió comprometer a la princesa Isabel con el rey Alfonso V de Portugal pero este compromiso no sería deseado por Isabel quien se acabaría fugando para casarse en secreto con el príncipe Fernando de Aragón en el año 1469 cuando Enrique se enteró de aquel casamiento secreto montó en cólera y se mostraría decepcionado con su hermana por esta razón decidió declarar públicamente a su hija Juana como legítima y la reconoció como su única heredera tras subirse aquella gran decepción con su hermana Isabel el reinado de Enrique IV empezó a caer aún más en desgracia y apenas prestaría atención a los asuntos del reino él se convirtió en un monarco un tanto impopular que sólo era visto como una simple marioneta de los nobles que le rodeaban mientras que la popularidad de su hermana Isabel iría aumentando llegando a ganar un buen número de partidarios y de admiradores gracias a la mediación del mayordomo del rey Andrés Cabrera Enrique IV aceptó reunirse con su hermana Isabel en la ciudad de Segovia para intentar una reconciliación y pese a que la reunión entre ambos sería bastante cordial el monarca se negó a reconocer de nuevo Isabel como su heredera pero durante su estancia en la ciudad de Segovia Enrique enfermó repentinamente y pronto se empezó a rumorear de que había sido envenenado así que en cuanto se recuperó el monarca se trasladó a la ciudad de Madrid donde sería continuamente vigilado por Juan Pacheco y los demás nobles que le rodeaban durante el siguiente año Enrique IV empezó a sufrir de ser problema de salud y finalmente acabaría falleciendo el 11 de diciembre de 1474 a los 49 años de edad La muerte de Enrique ocasionó que su hermana Isabel se autoproclamase como reina de Castilla estallando así la guerra de sucesión castellana donde se enfrentó el bando que apoyaba a Juana la Beltraneja contra el de su tía la princesa Isabel siendo esta última quien ganaría aquel conflicto y gobernó Castilla bajo el nombre de Isabel I más conocida como Isabel la Católica los restos mortales de Enrique descansan en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe en Cáceres en Extremadura en España Enrique sería un hombre que tuvo que vivir rodeado de rumores infundados a lo largo de una buena parte de su vida unos rumores que dañarían su imagen y afectaría mucho su popularidad siendo visto como monarca débil en comparación con su medio hermana la reina Isabel la Católica muchos de estos rumores han distorsionado bastante la imagen de Enrique y a veces se duda si todas estas leyendas que circulan sobre él son verdaderas o solo habladurias extendidas por sus enemigos con la intención de dañar su reputación tal vez Enrique IV si fuese homosexual y sintiese rechazo hacia las mujeres de ahí su supuesta impotencia aunque esto no se sabrá nunca con exactitud lo mismo pasa con el tema de su hija Juana ya que al desaparecer los restos mortales de ésta durante el terremoto de Lisboa de 1755 no se pueden hacer las pruebas ADN para saber si realmente fueron padre e hija Enrique IV solamente ha recordado muchas ocasiones por ser el excéntrico hermano de la reina Isabel la Católica y por su apodo del impotente siendo siempre considerado como un hombre débil extraño y manipulable aunque en verdad sería un hombre que se vería superado por las intrigas palaciegas las acusaciones y los rumores que se vertieron hacia él convirtiéndose en un rey difamado y manipulado por todos aquellos que conspiraban en su contra o que querían arrebatarle el poder ayer bueno amigos llegamos al final de la vida de rey Enrique IV de Castilla espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre también al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer introducción demasiado larga y aburrida los demás seréis mencionados ahora esta biografía es haizada por petición de Verónica Andrade Irene Azuaje Martín Tello Tisgurvilo David Pérez Fernando Carratala Doris Andrea Elizabeth Ramírez Fabiola Serruto María Mingui Daniela Queus Marcos Martínez Álvaro Marín Crocodil Aloa Marce Celci Meléndez Andrea Ioana Enar Carmen García Regina Ramírez José Maldonado Adriana Alcántara Alex Caparrós José 21 Paola Ahumada Dan Rode Gabriela Velasco José Heredia y José Finaro y con esto me despido hasta la próxima Marce José Heredia CC por Antarctica Films Argentina